El cantante flamenco Ezequiel Pasamontes, conocido en el mundo artístico como Zarrita, ha publicado su primer trabajo discográfico con el título Hombres de Papel. La respuesta del público ha sido la verdad impresionante, porque en 40 días pudimos recordar el dinero gracias a la colaboración de algunas empresas mecenas y sobre todo de toda la gente que me conoce a nivel local y a nivel nacional, también hemos tenido una respuesta muy buena. Es un EP de cinco canciones donde se mueve en un estilo pop sin dejar su pureza y su arte flamenco. Es un atrevimiento un poco, después de 17 años de carrera en el flamenco, pues bueno, me atrevo un poco en este estilo de música, gracias también a la producción de Pachi García. El disco será presentado en público el próximo 16 de noviembre en el Teatro Apolo de Almería. El primer videoclip de este disco es sobre el tema Lita, un homenaje a la pintora gitana Lita Cabellut. Con el tema Lita de Cedgui, el Pasamontes, Zarrita, dejamos a ustedes con más noticias. Gracias por acompañarnos. Lita de Cedgui, el Pasamontes, Zarrita, dejamos a ustedes con más noticias.